Así que estoy trabajando así que puedo, para probar. Y las lesiones están en el pasado, pero desea que todo el año se mantenga así, que siga jugando sin lesiones y que está para competir en semanas consecutivas, que es algo importante y quiere volver a su nivel y que... bueno, que quiere volver a ganar. Rafa, a tu derecha. A tu derecha, Rafa. A tu derecha. A tu derecha.